Muy bien, primero para que todos nuestros segurados te conozcan, tu nombre completo por favor. Alessandro Franco Guilherme. Bueno Alessandro, un partido que lo tenían controlado al comienzo, a finales del primer tiempo se les complicó un poco y también un poco del segundo. Sí, fue un buen partido porque tocamos más el balón y como es en otro campo, tuvimos más posición de balón, jugamos más que el equipo visitante, tuvimos un buen encuentro. Primero te vi de extremo derecho, si no me equivoco, y después cambiaste a delantero central ya en el segundo tiempo, ¿en qué posición te acomodas más? El extremo, porque ahí me dan balones al espacio y corro y saco los centros, o sea en los entrenamientos yo juego de extremo. Ahora, tuviste bastantes oportunidades de abrir el marcador también, recuerdo el balón que le diste al palo y también recuerdo que ya al final pudiste concretar tu gol. Sí, fue un buen gol por ayuda de mis compañeros, que juegan muy bien y haciendo los toques de balón pudimos lograr el gol. Ahora, ¿qué le espera Bentin para la siguiente fecha? Un buen encuentro y concretar un triunfo. Ok, muchas gracias.